En el día de hoy le realizamos una entrevista a Daniel Giovanas, que es un periodista del medio Brasil de Fato. Vamos a ver un primer fragmento de esa nota en donde realizó un balance sobre los acontecimientos de ayer. Ayer, el 7 de septiembre, fue un día difícil. Había una gran expectativa alrededor de estas protestas, de estos actos políticos de los apoyadores del presidente Jair Bolsonaro. Eso porque en los últimos dos o tres meses ellos están poniendo mucha energía, mucha fuerza. Estaban convocando estas manifestaciones. El mismo presidente, prácticamente en la última semana, no estuvo en la capital federal. Estuvo recurriendo el país, convocando para estas manifestaciones. Entonces, nosotros sabíamos que iba a ser algo muy grande. Aunque la popularidad de Bolsonaro esté en declive, él tiene sus apoyadores, tienen sus redes en WhatsApp, en especial. Y estaban haciendo mucha, poniendo mucha fuerza, mucha energía en estas convocaciones. Entonces, sabíamos que iba a ser grande. El balance todavía estamos haciendo, pero lo que podemos decir es que hubo tres grandes protestas. En Brasilia, la capital federal, en Río de Janeiro y São Paulo, donde sus apoyadores vinieron de otras partes de Brasil. Igual hubo manifestaciones más chicas, pero igual estas fueron las tres principales. En Brasilia, por la mañana, creo que la cantidad de gente que se esperaba no alcanzó. O sea, había una expectativa de dos millones de personas en Brasilia y dos millones en São Paulo. O sea, era muy grande la expectativa. Ayer en São Paulo, por la tarde, tuvimos como 150 mil. En Brasilia oficialmente no se sabe, pero algo alrededor de 100 mil personas. Igual es grande la protesta, pero como yo dije, había una expectativa de que fuera mayor. Entonces, Bolsonaro habló en Brasilia por la mañana y en la tarde estuvo en São Paulo y fueron los dos momentos de mayor concentración de personas y, por suerte, fueron movimientos pacíficos. O sea, no tuvimos grandes incidentes en términos de violencia, que era lo que más temíamos. Como contaba Daniel, en cuanto a cantidad de gente, las movilizaciones bolsonaristas fueron un fracaso, al menos en relación a las expectativas que tenía el gobierno. Si bien cayó muy fuerte la imagen de Bolsonaro en el último año, aún quedan sectores de apoyo duro al gobierno. Sobre esto nos contó el periodista en el segundo fragmento de la entrevista que le realizamos. Bolsonaro llegó a la presidencia en el 2019, fue electo en 2018, con el apoyo de un 55 por ciento del electorado, que era la gente que estaba como en contra a lo que fue los gobiernos del partido de los trabajadores, con una narrativa de la corrupción, un discurso de anticorrupción y un discurso conservador en contra de los avances, los progresos, que para ellos no son progresos, pero las políticas de inclusión. Entonces, él consiguió reunir este sentimiento y llegó a la presidencia en el 2018. Desde este momento tuvimos una crisis económica, que había muchas promesas de que Brasil se iba a recuperar económicamente. Esto no sucedió y hubo la pandemia, que fue un momento donde el sentido más anticientífico de este gobierno, más violento y el abandono a las políticas de salud pública. Todo esto vino a público y su popularidad empezó a caer. O sea, había 55 por ciento que lo apoyaba en alguna medida en el comienzo de su gobierno. Ahora creo que son como 20 por ciento, más o menos. O sea, la base es más conservadora y para muchos tienen elementos de autoritarismo. Y todo esto vino a... fue lo que veímos ayer en las calles. En términos económicos, hay que recordarse que Brasil vive en un periodo donde su industria, su participación en el producto interno bruto de Brasil es cada vez menor. Entonces, somos un país agroexportador y la soja es nuestro principal producto de exportación. Hoy en día hay un conflicto en el agribusiness, o sea, de que hay mucha presión para que Brasil se adapte a normas ecológicas, ambientales y Bolsonaro no tiene ninguna disposición a adoptar a estas medidas ambientales de protección a la Amazonía, por ejemplo. Pero en este momento lo que producimos, la gran parte es es exportada para China y los consumidores en China no tienen tantas exigencias en términos ambientales. Entonces, estos productores de soja apoyan a Bolsonaro porque tienen afinidad ideológica y estas críticas que vienen desde afuera no llegan hasta este público de estas ciudades del interior rural que todavía están manteniéndose bien porque nuestra moneda vale cada vez menos frente al dólar, por ejemplo, ellos exportan, ellos tienen la plata y apoyan e incluso ponen plata para financiar estos actos que vimos el 7 de septiembre. O sea, hay una base que todavía lo apoya por afinidad ideológica y porque sí están ganando mucho en este gobierno, atacando los derechos de los campesinos, de los indígenas, avanzando sus tierras hacia lugares donde antes no era posible, con apoyo en la base del agribusiness en el legislativo, en el Congreso, o sea, están avanzando. Ahora vamos a ver un último fragmento de la entrevista en donde el periodista habló sobre la escalada autoritaria por parte del gobierno de Bolsonaro, puntualmente se refirió al conflicto que tiene con el Supremo Tribunal y con el intento de implementar el voto en papel. Recordemos que este fue un proyecto que Bolsonaro envió al Congreso pero que fue rechazado. Respecto a esto, quiero recordar dos declaraciones que hizo Bolsonaro en el día de ayer. Por un lado, dijo que desconocerá todos los fallos de uno de los integrantes de la Corte y por el otro, dijo que no reconocerán los resultados de las elecciones presidenciales del año que viene si estas se realizan con el sistema actual, que es con voto electrónico. Respecto a estas declaraciones, le valieron nuevos pedidos de juicio político. Sobre esto, habló en el último fragmento el periodista de Brasil de fato y además también hizo consideraciones sobre el rol de la actual oposición y cómo se perfila de cara a las elecciones del año que viene. Con la pandemia, los conflictos entre Bolsonaro y la Suprema Corte de Brasil se han intensificado mucho. Él se refiere a todo momento a una decisión de la Suprema Corte de 2020, donde fueron autorizados los estados y municipios a abriren o cerraren los comercios, las tiendas, los establecimientos, conforme su decisión, la decisión local. En la interpretación de Bolsonaro, esta fue una decisión que impidió al gobierno central, federal, de tomar cualquier decisión respecto a la pandemia. O sea, la Suprema Corte está desautorizando al presidente. Esta fue su crítica. Esto en un primer momento. En secuencia, la Suprema Corte decidió por la absolución del expresidente Lula, que en este momento es el principal oponente, opositor a Bolsonaro. Él no estuvo en las calles ayer, pero en las encuestas está muy claro que Lula es el favorito, él va en primero, es el más recordado por la oposición, o sea, con posibilidades de ganar en primera vuelta, si fuera hoy la elección. Con esa decisión, yo creo que Bolsonaro intensificó su lucha en contra al sistema judicial. Y ahí viene su discurso antisistema, o sea, en contra de los privilegios de los jueces, del STF, que es la Suprema Corte. Entonces, todo esto va en este discurso, que es muy conservador, muy autoritario, pero tiene este ropaje como de antisistema. Bolsonaro está amenazando no aceptar a ningún tipo de decisión que venga de un ministro específico, que es Alexandre de Moraes, que en este momento está penalizando los grupos que han financiado actos antidemocráticos. Los bolsonaristas, que decimos los apoyadores de Bolsonaro, defienden que la elección de 2022 solo va a ser justa, limpia, si sea auditable, o sea, con el voto impreso. Hoy en día tenemos unas electrónicas que generan una acta al final del día de votación, pero uno no sale de la sala de votación con un papel, o sea, con su voto impreso. Igual se sabe que eso podría causar muchos problemas, porque el voto es secreto, o sea, tenemos un sistema muy confiable, esto fue reafirmado muchas veces, no hay posibilidad de un hacker invadir este sistema, pero como Bolsonaro ve que está en este momento en segundo lugar en las pesquisas, perdiendo su popularidad, una vez más recurre a este discurso antisistema, y pone este tema del voto impreso, y la oposición en este momento está un poco dividida, porque Bolsonaro tiene una oposición a la izquierda, que es la más importante en este momento, que fue a las calles ayer también por el día de la independencia, hizo el grito de los excluidos, como hace todo el 7 de septiembre, pero hay también una ala, un sector que apoyó a Bolsonaro en 2018 y ahora no está satisfecho, es una oposición de carácter más liberal, que también empieza a hacer sus convocatorias, pero no apoyará a Lula, por ejemplo, de ninguna manera el próximo año, Entonces, hay una posibilidad de formarse una tercera vía, que es como están llamando estos liberales, que sería un proyecto que no es Lula, no es Bolsonaro, pero es de oposición y reúne esta insatisfacción con lo que está puesto. Todavía no han podido presentar un candidato, todos los que especulan en las encuestas no tienen mucha preferencia, mucha popularidad, Entonces, están buscando un candidato que represente esta tercera vía y a lo que parece, el próximo año la oposición se va a dividir, una oposición a la izquierda y otra a la derecha. Todavía en este momento se discute si estos dos grupos de oposición se van a juntar, a reunirse en las calles, porque ayer la oposición a la derecha no fue a la calle, estuvo en sus casas, solo fue la de izquierda y la de Bolsonaro. Pero yo creo que todo camino para que tengamos tres grupos disputando estas elecciones, el grupo del PT, Partido de los Trabajadores, con Lula, que sería el más fuerte en este momento, en seguida el grupo de Bolsonaro y ese de la derecha, liberal, que todavía no encontró a su candidato. Y el tema del autoritarismo de Bolsonaro, rechazado por estos dos grupos de oposición que defiende en este momento nuestra Constitución y el Supremo Tribunal Federal. Hoy, el día siguiente a las manifestaciones, ya hay algunos pedidos de impeachment siendo articulados entre estos grupos, porque de hecho, en su discurso, Bolsonaro cometió algunos crímenes, por ejemplo, diciendo que no va a respetar una decisión de un juez de un tribunal superior.